El día de hoy vamos a aprender a cómo identificar el verdadero fin del mundo y cuándo en realidad va a pasar, porque las religiones han lucrado mucho con esta idea, porque hay dos motivos por las que se hacen estas afirmaciones de que ya va a ser el mundo, estas supuestas teorías. Generalmente esto lo hacen las religiones con dos objetivos. El primero de ellos, el más simple y el más común, es el de lucrar, el de sacar beneficios económicos, el de sacar dinero por medio del miedo de muchas personas incautas y hacer que se unan a sus religiones para que pues pidan a Dios, oren, lavarles el cerebro con alguna religión para atraerlos a sus sectas y bueno, tenerlos ya de discípulos, lavarles el cerebro. Y esto funciona bastante bien, debo decirlo. Y el segundo motivo es simplemente porque las religiones, grandes religiones como la religión más poderosa del mundo, el Vaticano, la Iglesia Católica Romana, se alimenta de las energías negativas y por eso cierto tiempo, cada cierto tiempo le paga a gente de todos los medios de comunicación para que hablen sobre el fin del mundo, programas en la TV, hasta influencers en YouTube. Si usted no lo sabía, yo se lo digo. Por eso es que cada cierto tiempo aparecen videos de que supuestamente ya se va a acabar el mundo, que va a venir un meteorito y que va a destruir la Tierra, que va a venir una tormenta solar, que van a venir los ovnis a invadirnos y van a empezar a atacarnos con su tecnología. Todo este miedo tiene la culpa el Vaticano, porque ellos se alimentan de la energía negativa. Necesitan sacar todas estas ideas y les pagan mucho dinero a veces a influencers, a youtubers, para que saquen estos videos y metan miedo en la sociedad y también les pagan a medios de comunicación para que hagan programitas en los cuales les metan miedo a personas que están viendo ese programa en la televisión, para que les metan miedo a niños, a personas adultas, a personas ancianas y siempre estén con la incertidumbre de cuando se va a acabar el miedo. Y si bien no se pueden creer al 100% de que te digan el mundo se va a acabar mañana o en un mes o en un año, sí les logran meter la incertidumbre y eso hace que incluso a muchas personas les quite el sueño y estén con la pregunta cuándo se va a acabar el mundo y estén con esa desesperación, con ese pavor, podemos decirlo. Pero ya basta de creerles a estas personas, yo siempre aquí les digo la verdad, yo siempre aquí les digo que no hay que creerle a cualquier tipo de personas y sí, el mundo sí se va a acabar algún día, en algún momento, pero todavía falta bastante tiempo para eso, para que eso pase. Y hoy vamos a aprender cómo identificar, cómo podemos saber cuándo el mundo se va a acabar. Primero, para no dejarles de creer por cualquiera, primero que nada, vamos a notar, y esto lo dice un científico, un científico muy importante, vamos a notar cambios en el oxígeno, para empezar, no se va a poder, vamos a notar que cuando respiremos el aire va a estar mucho más limitado y no va a ser muy fluido, no va a ser muy buena esa oxigenación en el aire. Es una señal no tan apocalíptica, pero que sí va a ser de preocupación y cuando tú notes eso por medio de los árboles, por medio del aire, que bueno, los árboles son muy importantes para generar el aire en nuestro planeta, tienes que preocuparte, porque esa es una señal verdadera de que el mundo está acabando, de que el oxígeno se está acabando y de que algo muy grave va a empezar a pasar en nuestro planeta. Esa sería una señal. Otra segunda señal no tan importante, pero que no debemos dejar pasar por alto, es que vamos a ver muchos animales alborotados, pájaros en manadas, volando por multitud, e incluso animales que no deberían estar en la ciudad, que están en la ciudad, muchas multitud de animales en las calles, eso también sería una señal. Y una señal, aquí vamos con la señal número 3, que sería justamente, que bueno, empezaríamos a notar cómo el clima está cambiando drásticamente, de repente un clima desbalanceado, totalmente descontrolado, de repente se va a sentir mucho calor y mucho frío al mismo tiempo y va a ser una combinación de ambos y va a ser una sensación insoportable en el cuerpo. Si nosotros consideramos al calor extremo como terrible, esta sensación de frío y calor, de créanme, que va a ser verdaderamente inimaginable. Algo que nos... Y cuando tengamos esa señal, ya debemos preocuparnos, porque eso quiere decir que el fin ya está muy cerca. El fin del mundo ya va a estar muy cerca para en esos momentos. Otra señal con la cual nos podemos saber cuándo va a ser el fin del mundo es que de repente nosotros salgamos a la calle y veamos el cielo con tonalidades bastante extrañas que no podrían, que no son muy comunes, o que más bien nunca pasan. Como por ejemplo tonalidades rojizas, el cielo rojo, verdoso, medio azul, púrpura. Esta clase de tonalidades es otra señal de que ya al fin el mundo se está terminando. Y bueno, ese tipo de señales son las que nosotros podemos tomar para saber verdaderamente cuándo va a ser el fin del mundo. Después de esas señales van a empezar a venir cosas muy fuertes a la tierra, terremotos totalmente destructivos que van a acabar con ciudades enteras, las temperaturas, el clima. Al final la tierra se va a acabar porque va a ser, como lo vuelvo a repetir, va a ser una combinación de frío y calor extremo en el cual al final las cosas se van a estar derritiendo y congelando y al mismo tiempo quemando al mismo tiempo. La gente no podrá andar con ropa, pero si se quitan la ropa tendrán frío y al mismo tiempo empezarán a ver cómo su piel se les empieza a deformar, se les empieza a hacer de una manera muy extraña como a derretir porque el clima va a ser insoportable y esto sí quiere decir que el fin del mundo va a ser mucho peor de lo que nos imaginamos y que a la raza humana le depara una muerte lenta y dolorosa porque se van a estar enfriando, derritiendo y quemando al mismo tiempo debido a las temperaturas tan desequilibradas, tan desbalanceadas que va a ser y bueno, esto va a provocar que al final toda la raza, la raza humana se extinga y que el planeta quede en condiciones inhabitables y ese va a ser el verdadero fin del mundo. Y bueno, ya recuerden, cuando pase esto, pues ya no se va a poder nada que hacer, tenemos que hacer algo para evitar el cambio climático, para combatirlo, tenemos que combatirlo, pero bueno, por eso no hay que tirar basura, no hay que contaminar, no hay que usar menos el coche, lo menos posible, tenemos que hacer muchas cosas. Pero bueno, esas son las señales para evitar, para saber cuándo va a ser el fin del mundo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale like y comparte este video con todos sus amigos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.